Después de una larga y agotadora caminata, Goku está a punto de llegar al final del camino de la serpiente, y está a escasos segundos de conocer al gran Kaio-sama, un ser supremo muy poderoso y muy gracioso que es capaz de enseñar las técnicas más poderosas del universo, siempre y cuando nuestro héroe demuestre ser digno de recibir tales técnicas. Con una sola y sencilla prueba, contar un gran chiste que haga reír al gran Kaio-sama. Ya saben, de esos que hacen reír solamente a la gente mayor. Después de demostrar que es digno, nuestro héroe está a punto de recibir el entrenamiento de su vida, para poder ayudar a sus amigos en la tierra. Mientras tanto Gohan está a punto de terminar tan fuerte entrenamiento. Hoy presentamos Llegaron los Saiyajin, ya nos cargó el payaso. ¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFostor, yo soy Chad! ¡Continuamos con esta historia de Dragon Ball Z! ¿Ya vieron cómo...? Ah, Kakarot, por cierto. ¿Ya vieron cómo se puso las cosas? Gohan, ya está listo, eso parece, para rifarse unos buenos gates con el señor Pícaro. ¡Pícaro! ¡Pícaro, hijo de tu madre! ¡Pum! Tranquilo, tranquilo, ¿vieron? Este güey está... ¡Ay, cabrón, mucho! Me clavó un buen chingadaso, eh. La historia se está poniendo buena, muchachos. La historia... ¡Ay, hijo de tu madre! Parece que... ¡Órale, un pinche macenco de una vez! ¡Uy, qué chingadaso, muchachos! ¡Ay, cabrón! Ese güey no está conjalado, ese muchacho. Este güey está queriendo matarme. ¡No es cierto! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Vas enco, perro! ¡Ay, muchachos! Estamos bebiendo muy buenos en esta onda. Bueno, no sé si muy, pero bueno sí, eh. ¡Ay, hijo de su madre, me lo adivinó! ¡Ay, cabrón, espérate! Apenas estamos hablando de lo bueno que éramos. Y sáquese qué. El señor Pícaro. Nelson, Nelson, muchachos. Muchachos. Sáquese, sáquese, muchachos, sáquese. ¡Vámonos, hácesela, hácesela! ¡Ay, nada, nada! ¡Vámonos, cabrón! Es muy bueno, eh. Vamos a vencer al maestro, muchachos. ¡Espérate, para adelante! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Pacto corporal! ¡Qué buen chingadaso, muchachos! Si lo dejamos enterrado, era número. Ese, muchachos, de Special, nos fue muy, muy bien. ¡Muy bien! ¿Qué apacho? ¿Qué está apachando ahora? Ahí estamos descansando, muchachos. ¡Del entrenamiento! Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. ¡Yorica! Ya es más fuerte, ya es más fuerte. ¡Ah, mira, ya empezó de preguntón! Es que hay muchas preguntas en el aire, muchachos. Este güey nada más llegó. Lo aventó y regresó como un año después. ¡Ya está más grande, pinche Gohan! Y ahora tiene preguntas. Me dijo que eras malo, muchacho. ¡Ah, mira! Ya dijo, es que ya tienes corazón, muchacho. Ya tienes corazón, señor Picoro. ¡Eh! Como que no le gusta que le digan eso. Todos le tienen miedo. En el capítulo pasado, todos es como... ¡Ah, no mames, pinche Picoro! ¡Qué pedo! Pero les ayudó a entrenar. Y ahorita está terminando el entrenamiento con este carnal. Ya duerme. Mañana te va a cargar el payaso, mi amigo. Bueno, está bien. Ya me acostumbré. Un viejo chamaco baboso que me pregunta. Exactamente, exactamente. Ya se le ablandó el corazón al señor Picoro. De vuelta en el planeta de Kaiosama, Goku está a punto de dominar la técnica de la Genki Dama y estará listo para una gran batalla. Y en la tierra, Gohan cansado de los regaños del señor Picoro, busca huir a casa y volver a reunirse con su jefecita santa. ¿Se dará cuenta el señor Picoro que Gohan escapó? Queríamos continuar con el entrenamiento, pero ¿qué creen? Gohan ya se abrió, muchachos, como pistache. ¡Vámonos! El chiste es huir a casa, muchachos. Son de las montañas del sureste. No, no, eso no. Tenemos que ir a la casa de Goku, chino. Porque Gohan así lo requiere. Quiere largarse a su casa, la neta. Como les he dicho muchas veces, no sé cuánto tiempo Gohan lleva entrenando fuera de su casa. Pero bueno, o sea. El chiste es llegar a saludar a la jefecita, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Veo otros dinosaurios, varios dinosaurios. ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a agarrar cositas, muchachos. ¡Eso! Ya rompí una, ya soy un pinche fuerte. ¡Vámonos! ¿Dónde estará? ¿Quién sabe que me dice eso? Tenemos que ir a casa. Ojalá no nos pinches descubra el señor Picoro. Si no nos va a dar una madre, muchachos. Nos va a dar la madre y no quiero que me mate el señor Picoro. Quiero que sea mi amigo. Ya llegamos. ¡Eso! Vamos a llegar y la jefecita va a estar feliz, ¿eh? ¡Feliz! ¡Ah, mira ese güey! ¡Exacto! ¡Puar! ¡Mira qué buena onda! ¡Oye, yo te conozco, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, mira, ya lo conocen! ¡Ah, yo soy Gohan! ¡Eres amigo de mi padre! ¡Sí, todo Dragon Ball lo pasaron juntos y este canal ayudaba a transformarse y poder, no sé, pasar desapercibidos en algún lugar o algo así, ¿no? ¡Ah, es amigo de Yamcha, sí, ¿no? ¡Ya se me ha olvidado esa pequeña parte, ese pequeño detalle, muchachos! ¡Ah, ya lo conocemos! ¡De verdad, estoy preparando una comida para Yamcha! ¡Aquí, o sea, el chiste es ser un bicho mandadero aquí, ¿no? ¿Qué quieres? Nada, pero necesito unas pinches hierbas. Necesito esto. ¡Una panadilla! ¡Oh, demonios! Apenas estoy pensando en comer y creo que ya se murió. ¡Ah, no, ahí está! ¡Uf! ¡Bendito sea el señor! Esos pinches robots, quién sabe qué pedo, pero pues hay que madrearlos, ¿verdad? Los villanos tienen una siniestra aura carmesí y son mucho más fuertes que los enemigos normales. Si te enfrentas a ellos, será por tu cuenta y riesgo. ¡Ah, o sea, me dijeron aguado con el licuado! ¡Estos cabrones están bien perros! ¡Rápido, rápido! ¡Hácesela, hácesela, muchacho! ¡Ay, güey, no tengo pago! ¡Pues, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya vieron, muchachos! ¡Así se hace! ¡Pues, pues, 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 pues... ¡Ay, qué por dónde? ¡Déjame cargar, chingado! Ahora sí, pues, de su madre, ahora sí. ¡Pues, pues, 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 pues. ¡Pues, pues, 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 p buen amigo puar de nada muchacho de nada claro somos fuertes o te xingada como no mi papá es goku y soy bien pinche fuerte y chillón a veces si chingados somos fuertes carambolas de todos huyeron adonde rayos todos están es lo que es lo que justamente va a preguntar todos tan así como que venga bien los hay ahí en los tenemos que preparar tenemos que ser mil pizza abdominal todo 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 y este ganando ya voy a mi casa y nos vemos ya falte un año en la escuela a lo mejor gohan va a renunciar estoy haciendo muy fuerte y ya se arrepintió pero hubiera pasado a saludar a la jefecita no tantito nada más así efa qué pedo ya puedo volar qué tranza se asomara por la ventana nada más y ya no yo digo puedes encontrar bien es muy poderosos por todas y los rotas conseguirás orbes zeta raros y objetos especiales ok venga vámonos vamos al pinche mundo tenemos que irnos al pantano muchachos a entrenar vámonos cómo no el pantano no se espera muchachos donde vamos a pelear ya vieron que esos robots eran de la patrulla roja muchachos del red que tiene será red ribbon rayos tantos recuerdos es que ese pinche dragon ball se ponía chingo cuando estaba chiquito go go a ver esos robots están para proteger los edificios tenemos que romper los puedo romper desde aquí así mira mira a ver wow muere ah no ah no sí 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 pensé que tenía que acercarme demasiado que difícil feo no tengo que enfrentar a ninguno de esos carnales eh a ninguno si somos muy buenos muchachos qué más qué más qué más oye sé qué más es el de las artes marciales qué buena onda vamos a hablar con él nada más porque me cae bien qué pasó vamos y caballeros aquí comienza el veinticuatro abo como si no se dice veigésimo cuarto torneo mundial vaya me has pillado por sorpresa estoy preparándome para el próximo torneo mundial pero creo que voy a cambiar un poco las cosas si está chido te estás rifando gracias gracias señor ya me regaló una pinche barra corteínica muchachos me voy a poner bien pinche loco vete estás loquito mi amigo vamos a ver sígueme el azul que será es una misión alternadora mira que es hora no hay papá hola buenas tardes hola es hora no iba a mirar qué buena onda está bien señora esto no me dejan en paz sí como no vamos a ayudarle a la señito futuro brumoso vamos a ayudar a la doña porque está en aprieto si no mal recuerdo muchachos creo que esa es la hermana del maestro rossi no pues quién sabe vamos a ver y ese dice dónde salió quién sabe yo estoy golpeando muerto ah porque me lo chingué ni cuenta había uno chiquirrín ese ni cuenta me di pero me lo chingué no puedo creer que los hayas eliminado muchacho me ha salvado la vida señora pues qué está haciendo por aquí usted chiquiada madre pues estos lugares están bien peligrosos ya no es como antes ya no es como antes usted debe de saberlo en sus tiempos es pura seguridad ah mira nos van una piedra ah nos va a nos va a leer el futuro a ver dale cuéntale cuéntale dime qué me depara el destino soy sagitario por cierto por si le sirve de algo a la madre cobra un chingo de dinero 10 millones de cenis sepa la chingada cuánto sea eso pero suena demasiado hoy 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 si dice para poder es que si no no se puede dime algo chingado tu futuro sin duda está lleno de dificultades y obstáculos dificultades demonios valió madre tu vida será una lucha constante sinceramente nunca había visto una vida tan difícil remón pobrecillo de este cabrón y si de hecho vemos la pinche serie en el futuro y vemos que gohan se la pasa mal se la pasa mal ay 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 parece que llegan dos orbes de algún tipo eso ya lo sabemos bueno no como tal pero si si ahí viene algo feo rayos bueno ahí va ahí va ahí va ahí va el futuro de la tierra con él están relacionados con gohan gracias uranay baba eres muy muy amable nos leíste el futuro y nos diste dinero creo pues nipex mi amigo gohan hay que lidiar con los desmadritos que nos vienen a chingar señor señor pico dónde está aquí está hasta acá la vida señor pico wow vámonos ya como llegue con un pinche estilo así ojo hijo de su pinche madre qué más qué pasa señor pico que crea algo bien graciosísimo la neta pues me quise largar oh demonios venga demonios patealo pico toma como que si es todo estoy atacando con toda mi fuerza con toda mi furia mira bendito seas pecor leema cu no vámonos no hásela 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 más enco boom mira saqué una pinche pieta demonios desapareció detrás de mi vete ahora demonios demonios ahí viene Viene, viene Vámonos, Mazenco otra vez Muchachos, que pinche poder Ando ejecutando Ando muy cabrón No, no Me quise desaparecer y me siguió Este Picor es muy cabrón Es muy cabrón No, no, no Uy, hijo de tu madre Ya tenemos más Lo interrumpí Ay, güey, hasta esconduve el aliento, muchachos Ay, hijos de Dios, déjame encargar Yo no tengo ni madres Ya está, ay, espérate No, no Uy, le di en su estomaguito Jaja Otro, otro, otro Ahí lo tienes, en su carota No, no, le di Ah, sí, sí le alcancé a dar Uy, hijo de su madre No me mates, señor Picoro Por favor Y ahora sí, ahora sí Ahora sí, Picoro Tienes los digo, señor Picoro Es que respeto ante todo Tiene los minutos contados Subida de nivel, muchachos Ya tenemos más fuerza Ya tenemos más fuerza, chingados Ah, por fin vas en serio, muchachos Son Gohan Oh, mi Dios Güey, tu madre se pondría feliz de verte Güey, lleva mucho tiempo Dale unas, mira, te digo que es el diseñador, mi buen amigo Mira nada más Qué buen atuendo, chingado ¿Tienes algún problema, hijo? No, no Está chido Se ve bien Se ve bien Me sienta bien El moradito Ya Ya llegale, muchacho Terminamos esta misión Pero ya es mucho entrenamiento Ya es mucho ir por aquí, por allá Chingado Necesitamos poder Necesitamos carnita En esta pincha historia La preparación de Goku Está terminada Solo les falta un pequeño Y minúsculo detallito Goku sigue muerto Y aún no lo reviven Tiene que ponerse en contacto Con sus amigos para que con la ayuda de las esferas del dragón Puedan resucitar a Goku Shenlong se hizo presente ante ellos Y convirtió en realidad el deseo que le pedían Goku ya no está muerto Pero aún le falta un gran recorrido hasta el palacio del rey Genma Para que lo puedan regresar a la tierra Y poder pelear contra esos malvados Saiyajin Mientras tanto los Saiyajin Están a punto de llegar a la tierra Es cuestión de segundos Para que impacten con nuestro planeta Son un par de seres Bastante poderosos y llenos de maldad Que con un solo chasquido Pueden desaparecer un pueblo entero Los guerreros Z están en peligro Demonios muchachos Ya llegaron Ya llegaron Ya están aquí Por fin Lo que yo les pedía Ven aquí Señor Piccolo Está pasando algo muy feo Dígame que todo va a estar bien Por favor Dígame que todo va a estar bien Demonios vienen para acá Que transa Ya estás bien entrenado Ahora sí Oh rayos Ah si Todavía no lo conoce Y Krillin sigue del mismo tamaño Oh demonios Ya llegaron Ya llegaron Oh mi Dios Ahí vienen con todo su poder Boom Oh mi Dios Peguetas tan imponente El hijo de su madre Bueno Piccolo también O sea que hay un buen tiro ahí Pues que chingas te importa hijo Chingar El planeta es libre No Oh Ay está explicando Que transa con los Namekusein Rayos Saben todo Hijos de su madre Ya venga La pinche pelea No creo que peleemos O si Creo que nos van a dar En la madre ahí Chindo Ya valió madre Ya valió madre Muchachos De una vez nos despedimos Porque es la última vez Que vamos a ver A muchos de estos personajes Porque los cienes Están muy locos Están muy dementes Y la neta Tengo un chingo De miedo Muy bien Vamos a ver Qué los Namekusein Y estos pequeños amigos Están capaces Rayos Nos va a aventar A su chalán Muchachos Que es eso Que es eso Oh no Qué asco Porque Hijos de su madre Llegaron los refuerzos Muchachos A ver Qué trance Pero bueno Yamcha Es de chocolate No lo toquen a él Por favor Por favor No le hagan mucho daño Porque Yamcha Es de chocolate Ya nos estamos presentando Todos Muchachos Vayan viendo Qué tranza Si güey Se parece un chingo Se parece un chingo Pero ya hay que pelear Y luego ponemos A socializar Hay dos cabrones Más poderosos Que el pinche universo Y luego sacaron A cuatro chingaderitas más Y nosotros Socializando Chinga Presentándonos Ay mucho gusto Carnal Mira yo Con tu jefe Nos vamos a echar Unas pinche chelas Un día de estos No güey No güey Tenemos que concentrarnos Chingao Ay Yamcha Ay Yamcha No te quiero decir Lo que pasa Muchacho Venga Vamos Así pinche chingaderitas Nada 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 Ay cabrón Me vienen a atacar Los dos Ya 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 Me vienen a atacar Sin luches Montoneros Cabrones Ahora si cabrón No Nada 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 Hijos de su madre Son luches Montoneros Hijos de su madre No Nada Nada Ya eh Hasta el mil cabrón No Al hijo de tu madre Muere Ya se murió No No se murió Se está protegiendo El otro cabrón Ahora si Esto ya tiene que morir Ah no Ya déjalo Déjalo Ahí está Creo que ya lo maté Ah si Por fin Hijos de su madre Wey Yamcha Salgo Tenzihan Alguien Ah Ay cabrón No tengo ni poder Así Nada 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 Estos cabrones Oh man Están bien locos Nada 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 Así tu pinche cara No tengo poder Maldita sea Ahí está Ven acá Ven acá No No Ahora si wey Ahora si wey Ahora si Regresa a la tierra Donde perteneces Porco Es que está este wey Están muy cabrones Ahora si Hijo de su madre Ya lo maté Ya lo maté Ya nada más Queda ese Yamcha Chinga Yamcha Caramba No veo nada Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Tengo que robarme No Si 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 Pues haz lo que quieras Entonces Espérame 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 Ya es el único Ya es el único Yamcha Ya lo tenemos Ya lo tenemos Muchacho Ahora si Ahora si Ahora si Ya tiene miedo Ya tiene miedo Este carnal Achira Es el único Es el único No te preocupes Agárralo Yamcha Agárralo Que buena onda Que buena onda Estuvo bueno Hijo de tu madre Dale 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 Hijo Ay caramba Eso Yamcha Chingada Madre Pensé que Eras inútil Lo hicimos bien Lo hicimos bien Amigo Hicimos buen equipo Los desmadramos Como de que no Quien es el siguiente Perrin Rayos Rayos No Porque siento Que va a acabar mal Esto Más vale Que se pongan Chidas Esas madres ¿Por qué? Hey Ya Eso es todo Yamcha Mira nada más Que power Que power De Yamcha No hables tanto Pinche Ya Cha chingada Madre Tranquilo No No Ay Yamcha Boom Esu Madre Ya Vale Jajaja Pobre Yamcha Vale Madre Estás muerto Amigo Ya tan rápido Rayos Creo que si Está muerto Muchachos Descanse en paz Yamcha Fue un buen amigo Lo conocimos Por 20 segundos Gohan Por 10 Nada más En paz Descanse Muchachos Anda La osa Contra Napa De una vez Tú no tienes Mamá Perro Ah no Todavía no Todavía no Viene eso Ajá A 5 No Todos contra El verdad Que viene Sobre mi El calón A mí le pegó Un poquito Vale Un poquito Ustedes Nada más Me lo duermen Ahí Vámonos Vamos a darle Se me movió Pero le alcancé A dar Muchachos Le alcancé A dar Por fin Viene la acción Chingada Madre Muchachos Ya me estaba Me encabroné Mira Vértebra Vértebra Ahora el hijo De su madre Rompí Todos los dientes En su carota Más encoche Nada más Cómo no Ay cabrón Espérate Espérate No 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 ataques No ataques Aguanta Aguanta Vamos Vamos Esperando Boom Vámonos Ah Nomás Le andan Unos combos Pero Marcisos Ay Hacen cabrón No Muchachos No 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 Está pegando A todos Uy Yo traía Guardia Muchachos Pero me va a dar En mi madre Me va a dar En mi madre Muchachos Piche miedo Es que estaba muy cerca De ese wey Ve Destruyendo Con la espalda O algo así Ay Aléjate Aléjate Gohan Aléjate Qué chingadaso Le metió A ese wey No mueras Krillin Eso es todo Krillin Eso es todo Aguanta 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 Hácesela Hácesela Muchacho Aguanta Hácesela 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 Diablos No Alco de tu madre Me alcancé ¡Ay! Me alcancé A salir Chingas, estoy poniendo guardia Chingao Vamos a darle, vamos a darle muchachos ¡Me voy a morir! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye! ¡Oh, cargón! Dale, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Eso es todo, chingado Por la espalda, muchachos, por la espalda Bien hecho, Tenjin Han ¡Demonios! Estuvo buena la pelea, cargón, hasta me emocioné De más ¡Ay, ahora sí ya sentiste pelos muchos! Bueno, éramos tres contra ti, güey, pero bueno ¿Qué vamos a hacer, güey? Es muy poderoso, muchachos ¡No, esperate! ¡Uh! ¡Ah! ¡Demonios, humanita! De un puntazo, le revoló la mano, no chingues Ya pude rezar ¡No! ¡No, chao! ¡No lo vamos! ¡Qué momento más triste, muchachos! ¡Qué momento! ¡No lo hagas, güey! ¡No, man! ¡No, man! ¡Jazzo! Y como diría la canción ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué, muchachos? Ni siquiera le movió el cabello ¿Eh? Ni siquiera un pinche pelito de la barba, chingó ¡Ah, demonios! Lo juro, te lo jurito, muchachos Te lo jurito ¡Oh, mi Dios! ¡Ah, es que no! ¡Oh, sí, sí, cabronota en Shinhan, eh! O sea, al menos, o sea, para que Nappa dijera ¡Oh, demonios! O sea, ves y le rompió su armadurita ¡Oh, por Dios, muchachos! Esto se está pintando muy horrible, muy horrible Y Goku en la pendeja ¡Exactamente, exactamente, Krillen! Grítalo a los pinches cuatro vientos, muchachos A ese mismo, muchacho A ese mismo ¿A ti qué más te da, maldito asesino apestoso? Bueno, no has matado a nadie, ¿no? Bueno, sí, no, en la ciudad fue Nappa O sea, juguetas tanceras ¿Tú realmente crees que te puede salvar? ¡Ah, demonios! Esto se va a poner muy feo, muchachos Porque ya hemos perdido A dos de nuestros, a tres De nuestros más fuertes guerreros, muchachos De la tierra, de la tierra Creo que el más fuerte Terrícola es Krillen, yo creo Y quién sabe si sea terrícola Porque no tienes una visita A lo mejor solo es un defecto Y yo ando de criticón, ¿verdad? Pero bueno Esto se va a poner feo Y Goku todavía no pinches viene A ver qué nos depara del destino, muchachos Por lo pronto Mira, nos dieron chance los cabrones Por lo pronto Aquí vamos a dejar este capítulo De Turbo Foster De Dragon Ball Z Kakarot Veremos qué nos depara el destino Veremos qué demonios viene Y a ver si nos dan pinche chance Pues aquí vamos a entrenar Y vamos a hacer todo Así es que Vamos a echarle ganas Nos veremos en un nuevo episodio No se lo pierdan, muchachos Hasta el próximo capítulo Yo soy Chad Bye ¿Dónde estás, Goku? Échale galleta, mijo Porque tus amigos te esperan ¿Podrán sobrevivir Hasta la llegada de Goku? No se lo pierdan En el próximo Turbo Foster No se lo pierdan Empezando al próximo Gracias.